¿De qué se trata todo esto que podemos encontrar acá? Bueno, este es un spa étnico guaraní, el cual se llama Yidimaraí. Esta es una palabra en el idioma guaraní que significa tierra sin mal, que era el propósito, el camino ansiado de los guaraníes de caminar y transitar este camino hacia el fin de los mares. Así que nosotros lo que hacemos es hacer terapias que tengan que ver con productos locales y regionales, sobre todo la yerba mate, que tenemos aquí en disposición los productos con los cuales trabajamos, que es la línea Organ&Co, y trabajamos mucho en lo que es yerba mate. Tenemos muchas terapias. Yerba mate, productos terapéuticos con yerba mate. Productos terapéuticos es así, con terapia mate que los ofrecemos para la venta al público y también los usamos. Están en todas sus variedades, en todas las gamas, así que son bastante accesibles, así que la gente lo puede usar en todos los sentidos que desean. Muy bien, la gente que está cansando se puede venir acá al spa. ¿Y qué cosas más puede encontrar? Puede encontrar tratamientos de todo tipo, masajes, masajes express, masajes con piedras calientes, masajes orientales, tenemos yerba terapia, minifaciales, tratamientos también para el cabello, belleza de pies y manos, tenemos peluquería y el exclusivo spa suite con el jacuzzi, con la vista de los dos ríos, Iguazú y Paraná, y la unión de los tres países. Buenísimo. Y por ahora, bueno, para la gente que viene de afuera, conocer un poco de este paisaje que ofreciste recién. ¿Podemos ir a conocer ese ensalto? Sí, te acompañan. Te acompañan, te seguimos. Bueno, aquí tenemos la peluquería. La peluquería. Es suave, todos los gabinetes tienen vista el río. Vamos a ver acá. Perfecto. ¿Se puede observar allá afuera? El hito de otras fronteras. Muy bien, Paraguay, Brasil y Argentina. Y Argentina. Seguimos. Acá, si vean todos los detalles, tenemos guardas guaraníticas que van decorando todo el spa. Aquí tenemos una sala para masajes. Le vamos a la sala. Está bien con vista. Podemos ver el río allá. Y un ambiente muy acogedor. Sí. Tenemos... Y acá es donde se hacen los tratamientos. Sí, más que nada los masajes y también las terapias faciales. Está la práctica. Pues, aquí tenemos los sanitarios para damas y caballeros. Muy bien. ¿Qué sigo? Después tenemos un centro de ducha que lo utilizamos luego de los aulas. Es una alivia tropical y después tenemos el típico baño de agua fría. Que es ideal para después de esta terapia. Vamos a la zona. No. 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 ¡Suscríbete al canal! En compañía también de la persona amada Que vengan, que disfrutan de unos 30 minutos de tapuzzi Con toda esta vista fantástica que tiene el hotel Y unos 30 minutos de mensaje también para la pareja Contemplando toda esta vista Para gente de Iguazú tenemos descuentos del 20% Importantísimo, entonces hay que venir Hay descuentos bastante importantes Muy bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Sí, estamos invitando a toda la gente que desea venir a entrenar En forma privada, estar más tranquilos, más relajados En un ambiente más cómodo Tenemos distintos paquetes que van incluyendo El uso del gimnasio, complementando con el sauna Las canchas de fútbol y de tenis Después tenemos las piscinas climatizadas, la piscina externa Así que solamente tienen que llamar o acercarse aquí al spa del hotel Estamos todos los días, desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche Consulten los precios y pueden disfrutar de todos estos servicios La persona que quiera solamente usar la piscina climatizada por una cuestión de hacer ejercicio en el agua Porque hay mucha gente que tiene esa prescripción ¿Cómo lo puede hacer directamente con eso? Sí, está dentro de un paquete que incluye otro servicio Así que solamente acercarse y consultar el valor También ya estamos tratando de terminar la obra Que finalizaría este mes de mayo Lo que estamos haciendo es una extensión de nuestro spa Que va a contar con una sala de relax Que tiene una vista fantástica a todo lo que es el río Tenemos también dos camillas para hacer masajes o otro tipo de terapias Y una sala para hacer pilates Esto también va a estar habilitado para pequeños eventos o cócteles